Música Abro hilo de la vez cuando trolle a una madre con derecho Una vez fui con mi hermano al Burger King y en una de esas apareció un pinche niño que era muy creído Pero nosotros no le dimos importancia así que seguí jugando con mi juguete Pero en una de esas yo guardo mi juguete y el niño rápidamente viene y me dice Wow que juguete tan genial me lo das Yo obviamente le dije que no Pero tanto me insistía que en una de esas me lo quiso sacar de mi bolsillo a la fuerza Y mi hermano me ayuda dándole una patada tan fuerte que se pegó y se fue llorando Unos minutos después de que el niño se fuera viene la madre con derechos y nos dice ¿Qué le hicieron a mi hijo? ¿Por qué le pegaron? Nosotros trolleamos a la madre diciéndole que no conocíamos a su hijo Y después se la terminó cayendo y se fue Después de eso nunca volvimos a ver al niño ni a la madre con derechos Moraleja Si un niño les pide algo pateanlo y corran lo más lejos que pueda ¿Qué pasó? Bueno voy a ver a mis amigos Master mira que bonito día Si que bonito día Hola chicos que hacen? Pues vemos el día que hacen Ah bueno me iré a mi habitación O luego nos vemos para desayunar Espero ya le haya este linkón Hola folks y ya le Ok sentate te quinto el plan Ya estoy sentado Ok Mirate quinto el plan para acabar con el tema míos legendarios Ok cuéntame Mirame enterazo que Tungano está muy activa los viseos y podemos aprovechar eso ¿Y cómo lo aprovecharemos? Lo que haremos es que tú vas a ir a la casa de ellos si platicaras con Leo y les dices si puedes ir a grabar un viseo con él para tu canal Y luego si que acepte te lo llevas a su habitación para que irá a bien el viseo falso y así irán los subs que te metieron nuevo al team ¿Y cuándo se supone que voy a ir? Mira yo me voy a colar en la casa y se las ventanas los voy a viquilar Y cuando Leo y Tung o alguien más del team planen grabar con Tung tu irás a interrumpir para que Tungano salga en el viseo Ok ya entendí Mañana mismo iré a ver qué hacen Y si ya planean grabar con Tung tu entras Ok Ok Voy a ver qué hacen Ven te tomes hora de desayunar Ok vamos Leo Ah oye Tom antes de irnos tenía la idea de grabar un vídeo de la isla de Halloween versus la isla de Navidad con Hugo y Nico ¿Quieres estar también? Claro que sí y esa batalla sería muy épica Me gustaría estar Ok Tom muchas gracias ahora sí vámonos a desayunar Sí vámonos que tengo mucha hambre Sí caca caca perfecto me voy a avisarle a Lincoln Tung tu por favor abran la puerta Ya voy ya voy Hola Lincoln ¿Qué necesitas? Hola Leo Hoy en la isla se grabar un vídeo Es muy importante por favor Ok te ayudaré pero que sea rápido Aprovecharé que Leo se fue para poder robar las computadoras Foxy subirá a piso que nadie se debe escucharnos Ok ya subirá a piso y meter la pisa a la bolsa ¿Qué carajos haces aquí Foxy? No se llevarán las PC ¿Pero qué pasó? Voy a ver qué pasa allá arriba ¿Qué habrá pasado Master? No lo sé Peto Master vamos a ver qué pasa allá arriba Ok vamos No los quiero volver a ver Foxy y Lincoln Leo estás bien Si chicos tranquilos eran Foxy y Lincoln que se colaron en la casa y ya no está Espero Leo esté bien Oigan ustedes que hacen aquí Master está en problemas Tom Tú y Master peleen con Lincoln y yo y Peto peleamos con Foxy Ok Leo Vamos No vuelva jamás a esta casa Oílo de la vez en que casi explotó a mi familia con un cuete Todo empieza cuando fuimos a la casa de mi abuelita para ver cómo estaba Bueno en un momento mi hermano y yo nos quedamos solos jugando Y de repente mi tío llega con unas bolsas de cuetes y nos dice Hola niños quieren explotar los cuetes Yo le iba a decir a mi tío que no pero mi hermano me ganó y me dijo a mi tío que sí Unos momentos después mi tía vino para ver cómo estábamos y ver cómo explotábamos los cuetes Pero en un momento ella me dijo A ver Leo explota un cuete a ver cómo te sale Y pues le dije sí xd Pero cuando escuché que mi tío prendió el cuete me alarme y lo dejé caer atrás de mí y adelante de mi familia y todos nos pusimos a correr Por suerte ese día no hubo nadie herido pero si me quedé con una fobia a los cuetes Moraleja Si les piden que exploten un cuete digan que no sabe si corre Habré oído de la vez en que lanzaron piedras a mi escuela Estaba yo con mis panas en el patio y de repente a Isaac estaban tirando piedras a la escuela y se estaban intentando meter dentro Por suerte no se metieron a la escuela Toda la escuela estaba feliz de que nadie se metiera Aunque en una parte un niño se le cayó un extintor y este explotó xd Desde ese día ya no ha pasado nada malo Moraleja Si están lanzando piedras a su escuela tenga mucho cuidado Abro hilos de la vez en que me corté la mano con el sacapuntas Estaba haciendo mis severes con cualquier otro día Y mi lápiz no tenía punta así que busqué el sacapuntas Pero luego yo vi su fierro y dije por qué no me lo pongo en la mano Entonces me lo puse en la mano y luego empezó a sangrar Luego yo me quedé con un curita todo el fin de semana Moraleja Puse en el cerebro Abro hilo de la vez en que se me fue mi chancla al río Esta vez fuimos de nuevo con nuestra abuelita para ver cómo estaba Y un día nos fuimos en la camioneta hacia el río para poder nadar un poco Mientras mi familia platicaba Mi tía, mi hermano y yo estábamos jugando en el agua Pero en una parte a mi hermano se le fue su chancla Y por suerte se quedó atorada en un árbol tirado que cruzaba el río Pero a mí me pasó lo mismo y mi chancla no tuvo la misma suerte de ser parada por el árbol Y al fin se la llevó el río Y luego mi tía me llevó cargando a casa Luego me fui a casa todo triste Moraleja, no lleven chanclas al río Pero hilo de la vez en que pelé con 200 niños con derechos Un día estaba con mis panas en la escuela y decidimos ser los guardias para castigar a los niños que corrían Y vimos a un niño con derecho correr y yo lo detuve y le dije Oye por qué estás corriendo Él no me contestó nada pero mi amigo le dijo Niño tendrás que venir con nosotros por correr Pero luego vinieron los amigos del niño a querer pelea Primero todos se aventaron contra mi amigo y luego empezó la pelea Estábamos todos peleando y a mi amigo el jefe le estaban pegando como 5 xd Al final los encerramos y solo faltaba el niño que provocó todo xd Pero al final lo encontramos y justo cuando lo íbamos a encerrar toca el timbre Yo yo estaba en mi mente Nooo Al día siguiente me volví a encontrar con ese pinche niño Y de nuevo inició la batalla campal xd Al final ganamos pero de nuevo el niño se escapó y es el mismo que se escapó ayer xd En una parte de la búsqueda me dieron ganas de ir al baño xd Pero cuando iba a entrar en el baño el niño estaba ahí Y en cuanto me vio me empujó y salió corriendo Y por suerte afuera del baño estaba mi amigo el jefe y lo atrapo Después de que lo atraparan lo encerramos Y al día siguiente ya no vi a los niños con derecho Moraleja Si tienes ganas de ir al baño de ¿Por qué puede ser la solución a tus problemas? Abro hilo de la vez en que me caía un barranco por culpa de un leopardo Esto pasó hace 3 años cuando todavía no había cuarentena Y yo estaba en la casa de mis primos para poder probar las bicicletas nuevas Entonces quedamos a las 3 de la mañana para bajar de una colina Y como era mi cumpleaños yo iba a hacer el primero en bajar Pero cuando ya iba en medio camino se atraviesa un leopardo Y yo en vez de atropellarlo me hice a un lado Pero no alcance a parar y me termine cayendo por el barranco que estaba al lado Ya en el hospital el doctor me dijo a mi y a mis primos Que me había roto la pierna y el brazo por la caída Pero por suerte no morí ese día Al final regresando a casa mis papás y mis tíos regañaron a mis primos Por llevarme a ese lugar con las bicicletas XD Moraleja Cuando vayas en bicicleta fíjate que no haya animales o barrancos Abro hilo de la vez en que mi primo y mi tía con derecho me quisieron quitar las consolas Todo empezó cuando mi tía y mi primo vinieron de visita a mi casa En una parte estaba en mi cuarto y mi primo viene y me dice Wow eso es una PC Si Esa es una PC Que bien Oye me deja su salva No porque es mía Y si quieres una dile a tu mamá que te la compre Ok Unos momentos después sube mi tía y mi primo y ella me dice Oye sobrino cuánto te costó la PC 12 mil pesos Oye está demasiado cara Y si mejor me das la tuya ¿Cómo crees que te daré mi PC? Aparte me costó mucho trabajo conseguirla Dámela o si no será por las malas Entonces le dije no y ella me la quiso quitar a la fuerza Pero por atrás la rata de mi primo la intento coger y lo empuje y no la consiguió agarrar Al final mi mamá llegó y terminamos echando de la casa a mi tía y a mi primo Moraleja Cuando tu primo venga a tu casa esconde todas las cosas de tecnología Abro hilo cuando le salve la vida a un amigo Un día estaba caminando en el recreo con mi pana En una parte de la caminata un pinche niño con derecho le puso el pie a mi amigo Y este se iba a caer y por suerte lo detuve porque su cabeza Iba a pegar con la orilla de la banca Luego la directora viene y me regaña de por qué voy a golpear a mi amigo Pero yo le expliqué y me terminó felicitando Luego me fui a mis clases normales Moraleja Cuida a tus amigos Abro hilo de como mi prima se cayó enfrente de toda la escuela Esta historia pasó hace dos años Era un lunes como cualquier otro Y como siempre salimos a honores a la bandera Yo estaba con mi prima y con nuestros instrumentos para tocar Y cuando dijeron que pasáramos a tocar del otro lado del patio Por alguna razón mi prima empezó a correr y se terminó cayendo Para ayudar Toda la escuela la estaba mirando y terminó con una bendita XD Luego de hacer los honores nos fuimos al salón Moraleja No corran con un tambor en las manos Abro hilo de la vez en que le mandé el mensaje equivocado a mi profe Esto pasó por el mes de abril Y ese día yo estaba en mis clases online Yo me acuerdo que estaba en la clase de matemáticas Y yo soy muy malo a esa clase decidí platicar con mi amigo en el chat de Zoom Hola Hola ¿Qué haces? Viendo la clase Qué aburrido ¿Por qué? Es que el profe no me cae bien Tranquila acabará Justo después de decir eso el profesor dijo Quiero que todos me escriban en el chat lo siguiente Pero mándenlo para todo el grupo En este punto es cuando inició el problema Porque yo ya estaba en el chat para todo el grupo Y mandé un mensaje que se me olvidó mandar a mi amigo Y era insultando al profesor Y cuando el profesor lo vio se quedó con cara de WTF Nunca me habían insultado tan fuerte Y en cuanto yo vi el mensaje dije Hasta la próxima Y pues el profesor al final si supo que era yo Y si termine muy mal Y en este video profesor le sigo pidiendo disculpas Apruébeme el año porque no quiero sufrir los chanclazos de mi madre Moraleja No insulten a sus profesores Y si lo van a hacer Háganlo cuando las clases terminen